Música Mañana nos encontramos en el distrito de Rasuri con el ingeniero Martín Namay, alcalde de La Esperanza y también secretario de la Asociación de Municipalidades para que nos pueda informar de esas proyecciones que vienen dándose con estas campañas médicas integrales aquí en la provincia de Acope. Muy buenos días, Iquenio. Muy buenos días con todos ustedes. Nos encontramos en una importante campaña de salud acá en el distrito de Rasuri gracias a la coordinación que hemos tenido con su alcalde, el alcalde John Arroyo, con también la red de salud Acope, la micro red, el centro de salud. Este es un trabajo que venimos ya promoviendo hace varias semanas atrás. Nosotros contamos como Secretaría de Lampe de la Libertad con un consultorio móvil, con dos médicos, con tres enfermeras, con un equipo, un personal logístico, con nuestros toldos, nuestras sillas, con todo lo que se necesita para una campaña de salud y hoy hemos comenzado a estar acá en estas campañas en Rasuri. Vamos a estar tres días acá en el distrito de Rasuri y estamos contentos porque se está cumpliendo el objetivo que la población se atiende en salud, que los médicos les estén atendiendo, que reciban su mascarilla acá en E95, que puedan tener alguna atención en lo que es de nutrición, en lo que es planificación familiar, la vacunación que está dando también el Ministerio de Salud. Es decir, es un trabajo articulado, es el cual nosotros queremos promover y no solamente para personas con síntomas de COVID, sino que estas campañas son para todo tipo de enfermedad, porque en este tiempo de pandemia no solamente la gente, nuestros vecinos se han enfermado de COVID, sino de diferentes enfermedades. Por eso estas campañas son para todo tipo de enfermedad y sobre todo las personas de bajos recursos. Definitivamente, ingeniero, este es el pedido de la población del Valle de Chicama. Hemos visto en el distrito también de Magdalena de Cao que la concurrencia ha sido masiva. Sí, Magdalena de Cao hemos estado dos días, se han atendido un promedio de 400 vecinos de Magdalena de Cao. Hoy estamos acá en el distrito de Rasuri, nos estamos proyectando poder atender a más de 600 personas durante estos tres días. La próxima semana vamos a estar en el distrito de Chicama también y posteriormente en otros distritos donde venimos coordinando con sus alcaldes. La idea es seguir ayudando a la población en salud. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos decir ya se terminó la pandemia. No, al contrario, hoy más que nunca hay mucha población que tiene bajos recursos, ha perdido su trabajo y encima tienen alguna enfermedad. Creo que estas campañas le caen muy bien, sobre todo a estos ciudadanos y vecinos de bajos recursos, para que se puedan atender. Hoy estamos acá en la plaza principal del distrito de Rasuri. La campaña integral de salud gratuita. Sí, efectivamente, coordinamos con Martín Namay, secretario regional del AMPE. Ellos tienen su policlínico móvil, el AMPE ha puesto a disposición del gobierno regional de la libertad. Y coordiné previamente en su oficina para traerlo a SCOPE, este equipo móvil, que nos corresponde hoy en Malabrigo, mañana en la Perla de Macaví y pasado de Macaví Alto. O sea, de tal manera que va a ser tramizada toda la población de Rasuri. Campaña preventiva es muy importante. Tenemos que centralizar la salud, porque la salud nos debe unir para que nos encuentre fuertes y poder hacer frente a cualquier pandemia, cualquier rebrote que se pueda venir. Entonces, esta es una campaña integral. Salud y educación es la base fundamental del desarrollo de los pueblos. ¿Es el pedido de la población, alcalde, que estas campañas sigan? Porque ante la preocupación que es latente todavía, ante una posible segunda oleada. Por supuesto, aquí acciones preventivas es muy importante. Tenemos que hacer acciones preventivas y no bajar la guardia porque se avecina en tiempo difícil. Pero haciendo este tipo de campaña, creo que vamos a hacer frente a cualquier situación fortuita que se presente en salud. ¿Hemos visto desde un inicio que el distrito de Rasuri ha tenido una respuesta rápida respecto a la prevención del COVID-19? Eso es fundamental. O sea, prevenir la enfermedad, tener la data y ir en busca de la población es muy importante. No esperemos que la población venga y lo busque a nosotros o venga a los centros hospitalarios y a la postra. Sino hay que ir a ellos para poder estar cerca y superar cualquier situación de emergencia que se pueda presentar. Respecto, alcalde, a esta campaña, hemos visto también que el alcalde ha manifestado que estas gestiones se han dado en algunos distritos y que las puertas se dan abiertas para que la ANPE pueda seguir brindando este apoyo a todos los distritos del Guaychica. Por supuesto, fui con el alcalde de Madalena a su despacio en La Esperanza y coordinamos con todos los alcalde para que también replique lo bueno. O sea, en salud tenemos que integrarnos todos. La provincia de Copi tiene que estar unida porque el movimiento migratorio de las personas de Chocopias, Copi, Madalena, Santiago de Cauca, Casa Grande y todos los sitios aledaños vienen a Malabrigo. O sea, hay un movimiento migratorio que tenemos que fortalecer la salud a nivel provincial. Ese es muy importante. ¿Cuáles son los servicios que se vienen brindando esta mañana? Medicina general, psicología y hay un tema muy fundamental. Es una medicina amplia y el tema fundamental es el soporte emocional por esta situación de pandemia que hemos vivido. Han venido especialistas para poder atender a toda la población, que ese aspecto es muy importante. Soporte emocional es muy fundamental en la persona humana. ¡Suscríbete al canal!